¡Gol! 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 ¡Lojano! ¡Una melena! Más atrás viene Armando. Le pega a Huila. ¡Gol! 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 ¡Lojano! Aquí puede ser. Se mete el pichón. La marca es de Bermúdez. Entró. Le queda Huila. ¡Gol! 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 ¡De Barcelona! Wilder Medina, apareció. El colombiano para rematar. El toque que vino para el pichón Quinteros. La individual, al centro, al área. No alcanza a sacar. La Roberto Arboleda. Para el descuento. Y esto comienza a tener drama. Cuidado para atrás, que se va dentro, gol Pero ya marcó, que marcó, gol, 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 gol lojano Gol lojano, que barbaridad este gol En contra Perlaza la tocó Gol en contra, que pena para Perlaza cuando había reaccionado Barcelona La pelota al fondo del arco nos sorprende a todos Nos sorprende a Perlaza, nos sorprende a Vanguera Gracias por ver el video